Para que lo entrevistes. ¿Al señor Maduro? ¿Te imaginas cómo te le acercarías? Debe traer un dispositivo que lo más cerca que vas a poder estar de él va a ser como unos 300 metros. Si te mueves bien. Ni lo siento. Si estás en un buen día. O sea que si los ciento y pico mil de venezolanos que están en México le expresaran sus sentidos a viva voz no alcanzaría a escucharlos. No alcanzaría a escucharlos. Pero bueno, ¿qué se difundió esta mañana? Buen día. Hola, Ciro. Hola, Feregrino. Buen día, Humberto. Dos estudios del Inegi, el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y el correspondiente para los estados. Vamos a revisar en esta primera salida al aire. Chance tengo dos espacios en Ciro Gómez Leiva por la mañana hoy. Y el primero apunta que al cierre de dos mil veintitrés es el último estudio en su tipo que corresponderá a la administración de Andrés Manuel López Obrador, que está no en la recta final, está definitivamente en el anochecer de su mandato. Refiere el Inegi con base en información oficial que la Guardia Nacional logró hacer tres mil quinientas ochenta y ocho, tres mil quinientas ochenta y ocho, puestas a disposición durante todo el dos mil veintitrés de presuntos delincuentes y personas que cometieron faltas cívicas. Es decir, tanto al juez cívico como al Ministerio Público, que son cosas muy distintas de personas durante los trescientos sesenta y cinco días del año pasado, por lo cual ni siquiera diez personas, ni siquiera diez nueve punto cinco presuntos delincuentes logró presentar todo el aparato de ciento veintiséis mil doscientos tres guardias nacionales, lo cual es un, perdón el adjetivo, pues es una, es un fiasco, es ni siquiera diez. Se dirá que no es la función esencial de la Guardia Nacional. Es el principal aparato del Estado mexicano para el combate al delito, junto con el hecho de que se dice que la Guardia Nacional, junto con el hecho de que se dice que el Estado ha optado por los abrazos y no los balazos, junto con que sabemos que consume la mayor cantidad de recursos, a ver, en el dos mil veintitrés ocupó veinticuatro mil cuatrocientos treinta y dos millones de pesos, partiendo del hecho de que en el dos mil diecinueve tuvo ochocientos sesenta y uno, es decir, que triplicó sus recursos y que está logrando menos de diez aseguramientos. Vamos a verlo, por ejemplo, y el Inegi hace un desglose que te da una idea de qué tanto está el aparato, la capacidad operativa efectiva de la Guardia Nacional, más allá de lo que se dice. En Guanajuato tuvo una efectividad de ciento cincuenta y tres atenciones por presuntos delitos. Ciento cincuenta y tres, ciento cincuenta y tres, entre trescientos sesenta y cinco. No, sí, uno cada dos días, es punto cuatro. Un día sí, un día no. Cuatro, uno es punto cuatro. Pero, repito, ¿esa es la principal misión de la Guardia Nacional o es contención de grupos criminales? ¿Qué es? Bueno. Que no entiendo bien la correlación de esas cifras. Es, en principio de cuentas es donde el Inegi pone el dato. Como es una policía preventiva, no es una policía investigativa, no tiene capacidades tampoco de inteligencia. No tiene, la otra es... Es una policía ministerial. No es más que una policía de cercanía cuya función es determinar la existencia de hechos ilícitos en el momento en que ocurren. Se le otorgaron facultades de policía que presenta a delincuentes ante la autoridad, que fue una de las carencias que se le cuestionó al inicio, que no tenía la facultad de hacer arrestos y presentarlos ante la autoridad correspondiente. No tenía dientes. Se le dijo, ahora que los tiene, no tiene otra función en realidad. Tiene algunas cosas que le hacen hacer cosas de ciberseguridad, de captura de armas y se hace mucho énfasis en el asunto de los decomisos de las drogas. Pero cuando tú ves que en la calle y dependiendo del sistema de justicia mexicano de la flagrancia, es decir, está ocurriendo el delito y ahí es a donde va la policía municipal, que están muy adelgazadas y quizá es lo que en el siguiente turno podamos revisar de también cómo se mermó la capacidad de las policías estatales y municipales. Pero en lo que hace esto, tenemos que en Guanajuato 153 delitos y es un estado en el que el gobierno federal y sobre todo desde la mañanera el presidente ha cuestionado que no se tiene control. Si tú revisas luego en cuántos intervino, por ejemplo, en Quintana Roo, que tiene menos homicidios absolutos, la cantidad fue el doble. Tú revisas Baja California, fueron 194 y así va revisando la cantidad de intervenciones y son bastante pocas las que pudo haber hecho la Guardia Nacional. Por lo pronto, el dato relevante es eso. Pues dale otra revisada y nos vemos más adelante. Y el Universal, Humberto, publica hoy como nota principal, se dispara atención médica por consumo de fentanilo. Lo hace con el trabajo del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones. Interesante porque esto está publicando antes de la, si es que se publica algún día, la Encuesta Nacional contra las Adicciones. Sí, este es una, los reportes que tienen que ver con atenciones son reportes que no reflejan consumos, únicamente dicen esto es lo que nos ha caído. Existen versiones de venta de drogas que están siendo adulteradas en sitios como la Ciudad de México y que, y sabemos de manera aislada, que personas están cayendo en crisis agudas por pasones, así es como se les dice, pero no es lo que refleja la realidad del consumo. El problema que conocemos en México tiene que ver más con metanfetaminas, ojalá que algún día el gobierno nos diga cuál es el problema. Pero ya, a ver si también le das una revisada en los próximos días a este informe del Observatorio, que es el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones. ¿Por personas que han pedido atención? Sale antes, como sea, es un indicador, antes de la Encuesta Nacional. Nos vemos al rato. Con mucho gusto. Gracias, son 7.55, volvemos.